En el alma se llama. Penas del alma se llama. Sí. Entre copa y copa se acaba mi vida Yo ando llorando tu perdido amor Solo tu culpa me di a la venida Como puesta al lágrima no la traigo Traigo penas en el alma Pero la mata el licor En cambio sin matar Cuanto más borracha estoy Quiera ver, quiera Dios que a ti te va Querer Con una traición Para cuando te borrase Tú sepas lo que lloras Solo quererte Deje yo Mi casa Mi padre y madre Por seguirte A ti Por seguirte Por seguirte Por seguirte Porque la gracia Si el humildad Si el humildad Si ha piado De mi Traigo penas en el alma Que no la mata el único Cambio tus hijos, me matas ¿Cuánto más borras al fin? Quiera Dios que a ti le pade Con una traición igual Nada cuando tendrás a ser Tú sepa, tú sepa logré llorar